Con la finalidad de proponer acciones para combatir el contrabando y apoyar la producción nacional, la Comisión de Seguimiento y Control del Contrabando de Productos Frutio-Hortícolas e Industrializados mantuvo una reunión con gremios de productores e industriales. Sistenciamos una propuesta diferente de la comisión a la cual estamos algunos senadores con relación a lo que es la lucha contra el contrabando, pero también buscamos otro formato también de motivación desde lo que va a ser el Estado paraguayo, principalmente el gobierno nacional. En 15 días lanzamos, o sea, hoy lanzamos la propuesta, consuman lo que el Paraguay produce, pero también desde el Estado paraguayo. Lo que pasa es que nosotros estamos, que tenemos instituciones inclusive que ni siquiera le hacen de cumplimiento imposible para que pueda competir y vender el producto nacional dentro de lo que son las instituciones de Estado. Lo vamos a convocar a los ministros, directores de entes, para darles la propuesta. No lo vamos a exigir. La idea es proponerle y concientizarle a ellos que pueden ser de gran ayuda, porque hay mucho contrabando, porque hay mucho mercado para ese producto. ¿Qué va a pasar si el Estado paraguayo realmente decide apostar a productos nacionales? ¿Qué va a pasar si el Estado paraguayo realmente decide apostar a productos nacionales? ¿Qué va a pasar si el Estado paraguayo realmente decide apostar a productos nacionales?